Ovidio Rodeiro acudía hoy a la Casa de la Juventude para mantener una reunión en la que se puso sobre la mesa la necesidad de buscar nuevas iniciativas que impliquen más a los jóvenes en esta edición del outono y justificar así la subvención. Con respecto a ediciones venideras, el próximo año se iniciarán contactos con otros departamentos para que asuman que se trata de un evento que sobrepasa las competencias de la Dirección General de la Juventude y en el que deben implicarse, por ejemplo, la Consellería de Cultura. Se tratará además de dar una mayor dimensión al certamen.